Puebla necesita 200 millones de pesos del Fonden para reparar daños causados por las lluvias. El sindicato de Volkswagen se exculpa de la decisión de la firma alemana de invertir en Guanajuato. Zavala se reúne con 20 de 26 diputados locales priistas con miras a la elección del líder estatal del Instituto Tricolor. Gracias por su atención. Soy Fernando Pérez Corona. Nos vemos en la siguiente emisión de Info TV. Al menos 200 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales necesita Puebla para reparar daños en carreteras, viviendas e infraestructura hidráulica causados por lluvias en 125 municipios donde vive 60% de la población. Es decir, poco más de 2 millones de habitantes, informó el director del Sistema Estatal de Protección Civil, Miguel Ángel Martínez Pérez, después de su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Poder Legislativo Local. Nosotros procedemos a realizar evacuación en todos estos municipios. De igual manera hacemos la revisión en una escuela, la Carlos A. Carrillo, en el municipio de Zocitlán, que evacuamos el viernes y el día lunes. Se va también el cerro y de verdad, bendito Dios, que se evacuó a tiempo porque hubiera sido una tragedia nacional de veras. Pese a los resultados del pasado 4 de julio, el excandidato al gobierno del Estado, Javier López Zavala, aseguró que es redituable para el PRI a fin de ocupar la dirigencia estatal, cargo que dejará el 31 de octubre Alejandro Armentamier. Tras una reunión que tuvo con 20 de 26 diputados locales, López Zavala resaltó que para ganar una elección abierta o de delegados, es necesario que participen todos los PRIistas que tienen cargos. Resaltó que en los últimos días se ha reunido con los PRIistas Enrique Dojer, Alberto Jiménez Merino, Jorge Estefan Chidiac, Blanca Alcalá Ruiz, Pablo Fernández del Campo y otros. Lo que tenemos que hacer de manera responsable, todos y todas las que deseen participar, es ver qué vamos a hacer por el PRI. Creo que con descalificaciones, con calumnias, con guerra sucia, en nada ayudamos a construir un PRI fuerte. Para ganar una elección abierta o de delegados, tendremos que participar la mayoría de los PRIistas que tienen cargos. En tanto, la diputada local y aspirante a la dirigencia estatal del PRI, Rocío García Olmedo, negó que haya sido convocada la reunión entre Javier López Zavala y la mayoría de los legisladores del Instituto Tricolor. Por su parte, Luis Alberto Arriaga consideró que hay presiones para apoyar al excandidato a gobernador. Yo en lo que no estoy de acuerdo es que se esté abusando de muchos aspectos de la estructura del gobierno. Yo creo que no debe ser eso, o sea, finalmente yo creo que no es de facto este asunto, es un asunto que, insisto, yo por eso quiero hablar con Javier de manera personal, expresarle mi molestia ante toda esta situación. La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, anunció el programa Bicentenario, con el cual los contribuyentes fiscales pueden ponerse al corriente en el mes de octubre en el pago del impuesto predial. En sesión de Cabildo, la mayoría PRIista aprobó la propuesta. Alcalá Ruiz, entrevistada en Palacio Municipal, confía en una recaudación de entre 6 y 10 millones de pesos. El periodista ambiental Miguel Bárcena criticó a la ciudad de Puebla por seguir el modelo de crecimiento del Distrito Federal, al privilegiar el uso de automóviles y no desarrollar transportes urbanos ecológicos como trenes ligeros. Detalló que las zonas metropolitanas de Puebla, Guadalajara y Monterrey se están convirtiendo en ciudades llenas de ríos de automóviles. El presidente del Consejo de Organismos Empresariales, Javier Maldonado Moctezuma, hizo un llamado al gobierno del Estado de Puebla para que, antes de que concluya la gestión de Mario Marín, resuelva la demanda de incremento al pasaje que exigen los transportistas. También exhortó a los concesionarios para que sean mesurados y eviten el paro de labores programado para el próximo lunes, pues refirió que cientos de personas resultarán afectadas. La decisión de instalar la nueva planta de motores de Volkswagen en Silao, Guanajuato y no en Huejotzingo, tiene un fondo político, manifestó el dirigente del sindicato de Volkswagen, Víctor Jaime Cervantes Rosas. En reiteradas ocasiones, el líder del sindicato rechazó de manera categórica que la agrupación gremial haya sido la culpable de haber ahuyentado la inversión de 550 millones de dólares y la generación de 700 empleos. Rubén Aguilar Valenzuela, ex vocero de Vicente Fox, aseguró que la alternancia en Puebla no resolverá de manera milagrosa los problemas de los poblanos, por lo que se pronunció por una participación activa de la sociedad. En el marco del Coloquio Internacional de Narcotráfico y Violencia en el México Actual, llevado a cabo en el Instituto de Ciencias Jurídicas, Aguilar Valenzuela advirtió que la alternancia podría dejar satisfechos a algunos sectores de la sociedad porque no responderá a todas las expectativas. Sin embargo, reconoció que se trata de un importante paso en la democracia. El párroco de la iglesia de Santa Clara Ocoyucan fue sacado a la fuerza de su domicilio por varios hombres armados que irrumpieron en el inmueble y se lo llevaron con rumbo desconocido. Hasta ahora se desconoce su paradero y todo parece indicar que se trata de un secuestro, aunque la Procuraduría General de Justicia informó que la dependencia no tenía conocimiento del asunto. Y ahora los deportes. La calma en el seno del Puebla no llega y el plantel se encuentra nervioso por los rumores que han trascendido sobre una supuesta lista de jugadores que al igual que Joaquín Velásquez podrían causar baja por su bajo rendimiento. Información que desmintió el socio minoritario del Club Puebla, Jesús López Chargoy. Mañana vamos a aprovechar nuestra instancia en México para tener una plática con Ricardo. Obviamente vamos a hablar de lo primordial, de lo importante del partido del sábado, del resultado del sábado y también se va a tocar el tema de Joaquín. Hemos tenido reuniones por grupos con ellos, yo los siento preocupados, pero sobre todo comprometidos. Gracias por su atención. Soy Fernando Pérez Corona. Nos vemos en la siguiente emisión de InfoTV. ¡Gracias!